Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos? Bienvenidos a este su canal Hazlo con Chela, donde hoy estaremos compartiendo una deliciosa receta de un arroz con verduras, jamón y tocineta. Bueno, vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar esta delicia de arroz. Arroz, verdura, esta la tengo congelada, tiene arberja, zanahoria y maíz, jamón, tocineta, huevos, cilantro, pimentón y esta es cebolla porre, pero he escogido las partes verdes. Aceite, ajo molido, de esto yo tengo un video de cómo preparar la pasta de ajo, si ustedes quieren la pueden buscar y la preparan y si no pueden hacer unos 3-4 dientes de ajo machucado, salsa soya, caldo de gallina magui, sal, cebolla seca y aquí cilantro seco. Estos dos son opcionales. Bueno, mire, aquí tengo dos ollas con agua hirviendo, a esta olla voy a echarle el arroz, pero aquí no le he hecho ningún sal, aceite, no le he hecho nada, nada porque es solamente para lavarlo. Yo lo dejo acá y lo dejo hertir y lo ato con esto, con esta amarilla siempre lo voy removiendo para que bote ese almidón. Y a esta otra olla que tiene agua, a esta sí le voy a echar un poquito de sal porque aquí es donde voy a cocinar la verdura. Y aquí el arroz así cocinando y sirviéndose lo dejo solamente como por 2-3 minutos desde que empezó a hervir. Lo voy a lavar y ya regreso con él. Aquí la verdura también ya está hirviendo, 3 minutos la voy a sacar y la voy a poner a escurrir. Bueno, aquí regreso ya con el arroz escurrido, aquí está medio cocido. Lo voy a aliñar, lo voy a condimentar, aquí voy a echarle ajito, el caldo magui, la sal y el aceite. Esto es para que se nos cocine el arroz con sabor. 200 mililitros. Y lo dejo a fuego lento. En una cazuela vamos vamos a empezar a sofreír, vamos a echar un poquito de aceite y vamos a sofreír la tocineta. Ahora vamos a agregarle el jamón. Aquí ya el jamón ha sofreído 3 minutos más y vamos a agregarle a esto la verdura que está escurrida ya. Y aquí vamos a echarle también un poquito de ajo. Bueno, mira, esto aquí ya tiene 8 minutos de que se está sofreiendo, entonces ya lo voy a bajar y voy a poner aquí la cazuela. Bueno, aquí acabo de destapar el arroz, mire, él está bien sueltico. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar el arroz para acá. Aquí le echamos la verdura cruda, la cebolla de porre, los raritos verdes, cilantro y pimentón. A que se le antoja. Yo ya estoy bien antojada de comer de este arroz. Bueno, y así es el resultado final. Eso es opcional. Podemos añadirle el poquito de cebolla y el poquito de cilantro, que son secos. Así quedaría nuestro plato. Bueno, mis queridas amigas y amigos, como se dieron cuenta, como quedó el arroz, ahora vamos a probarlo. Es muy rico, muy sabroso. Lo pueden acompañar con lo que quieran. A mí me parece que quedaría bien con unas rebanadas de tomate o unas papas fritas o unos patacones. Bueno, hay muchas posibilidades de cómo acompañar este arroz. Es una delicia. Bueno, mis amigos y amigos, les invito a que lo preparen, que disfruten de este arroz. Y como siempre, les agradezco muchísimo el tiempo que pasan ustedes conmigo viendo mis videos. Y también les agradezco muchísimo en que se suscriban y que les den like, en que compartan con sus conocidos en sus redes sociales. Y pues, no siendo más, por el momento, me despido de ustedes deseándoles que tengan una feliz semana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video. Chaito pues. Bye, bye. Chus.